¡Suscríbete! Me encanta cómo se ven los ojos y obviamente pues las súper recomiendo Y sí, les voy a hacer swatches de cerca de cada sombra y así para que puedan ver cómo se ve Y yo en serio amo las sombras de Colourpop Amo que son súper baratas, me encanta la consistencia, lo pigmentadas que son A mí me duran muchísimo en los ojos y eso que yo tengo los ojos como súper grasosos y así De que se acaba el día y veo mi ojo y todavía se ve la sombra como súper pigmentada No se ve de que compliegues ni nada, entonces me encantan Y sí son diferentes porque son como en esta forma de crema y así Sí, yo la verdad que me las pongo casi siempre con los dedos Porque así es como que se ven más pigmentadas Pero sí las difumino luego de que con un abrocho vacío Y luego a veces de que le pongo tanto Fix Plus de que en la broche Y así se ve como más vibrante en los ojos Pero casi siempre las utilizo con los dedos Y la verdad que casi todas mis sombras son como cálidas, como cafecito de así Entonces si a ti te gustan los colores fríos, la verdad no siento que este video te va a encantar Solo tengo como estas seis que son como más colores fríos, todas las demás son cálidas Y ahora que voy a empezar con las cálidas y al final las frías La primera que les voy a enseñar es esta que se llama Amaze Y esta la verdad que no llevo tanto tiempo con ella, pero me fascina Está súper bonita, siento que es la típica sombra que a todo mundo le debe de gustar Es como súper pigmentada, es perfecta para todo el ojo Es el típico color como champagne, bellecito, con mucho glitter plateado Se ve bonita en todo el ojo para cualquier eye look Siento que la puedo utilizar de noche, de día Está súper bonita y súper brillosa Y yo creo que esta es básica y que a todo mundo le va a fascinar La siguiente sombra se llama Sequen Y esta sombra en serio me encanta Yo creo que es de las que más he utilizado Me fascina esta sombra, definitivamente es de mis favoritas Y esta sombra es como un rose gold Súper metalizado, súper pigmentada En serio apenas la tocas y pigmenta muchísimo Y lo que me encanta de esta es que tiene también como glitter plateado Entonces súper metálica, pero también como un poquito de glitter Entonces esta me encanta En serio te la puedes poner en todo el párpado con el dedo Súper rápido y de que ya se ve bonito Siento que voy a empezar a decir que todas me fascinan Que todas me encantan Entonces sí, perdón, porque voy a decir me encanta miles de veces La siguiente sombra se llama Lala Y esta sombra es muy parecida a la que les acabo de enseñar La de Sequen, a mí la verdad me gusta más la de Sequen Pero les quería enseñar esta porque también está muy bonita Y les digo es muy parecida a la otra Y esta igual es como un rose gold Solo que esta es como más cálida Y esta no tiene nada de brillitos Esta es como más metálica, como más como con acabado satín Y sí es como más cafecita Y el otro es como más tirándole como a rosa Y con glitter, pero esta también está súper bonita La siguiente sombra se llama Under Rocks Y esta sombra en serio no sé por qué Pero está como más cremosa de lo normal De que en serio apenas y la tocas y de que se hunde Se siente como mantequilla Súper, súper pigmentada Y es un color café, metálico, precioso, como oscuro Pero lo más padre de estas sombras Es que tiene como pedacitos de glitter muy pequeñitos Como dorados y rosa Entonces está como súper diferente Como un café con glitter rosa No sé, está preciosa esta sombra Me encanta, también es de mis favoritas No sé por qué estoy diciendo que son mis favoritas Si todo el video es de mis favoritas Tengo que parar de decir eso La siguiente sombra se llama Game Face Y esta también es un poco parecida a la anterior También es súper pigmentada, súper cremosa Y esta es una sombra como color cobre Súper metálica, súper pigmentada Y sí es como que la típica sombra como color cobre Súper bonito, como con subtonos muy cálidos Súper pigmentada La siguiente sombra es la de Casney Lights Y esta igual está súper bonita Y esta sombra es parecida a la anterior Pero es como un cobre como dorado Como más clarito Igual súper metálico Súper pigmentado Súper bonita esta sombra Me encanta Y más que es de Casney Lights Neta amo ver sus videos Y la amo a ella Y sí, todo lo que ella saca De que lo quiero comprar Lo quiero probar La siguiente sombra se llama DGAF Y esta es de las más nuevas que compré Pero en serio, desde que la soache Dije, esta es de mis favoritas Siento que es súper diferente esta sombra Es como una sombra como cafecita Con como subtonos rojos Como súper, súper cálida De fondo Pero luego tiene como brillitos de glitter Como verde, fosforescente Entonces brilla súper padre Súper diferente No sé, siento que está muy bonita esta sombra Y me encanta ponerme esta sombra De que en todo el párpado se ve súper padre La siguiente sombra se llama Millionaire Y esta también es de las últimas que compré Y esta desde que la soché Dije, wow, cómo no la tenía antes De hecho la traigo puesta hoy en mis ojos Con otra sombra de color Porque ahorita la voy a enseñar Y esta es como un café medio No es ni muy oscuro ni muy claro Pero tiene muchísimo glitter Entonces me encanta Porque brilla precioso en los ojos Esta la puedes poner encima de cualquier sombra Y va a hacer que brille precioso Y tiene como pedacitos de glitter plateado Y pedacitos de glitter como rosa La siguiente sombra es esta que se llama Drift Y esta también es súper cremosa Súper pigmentada y metálica Y este color es como un color pino Súper bonito Con como acabado satín, metálica Preciosa En serio esta sombra está súper pigmentada Y muy muy bonita Y si está como que no tiene pasitos de glitter Ni nada Pero como que brilla súper bonito Y súper metálica Muy muy bonita La siguiente sombra es esta Que es un número 3 Y de hecho la mía está como medio rota Y así pero no pasa nada Porque como son de crema Como que solo la toca de así Y estas sombras son esas raras Que como que se ven de un color Y brillan de otro Y yo creo que por eso me gusta tanto De que es una sombra cafecita Como cálida Pero tiene como muchísimo glitter Como plateado Y si siento que está como súper diferente Y original La siguiente sombra se llama Chip Date Y en serio amo esta sombra Es la típica sombra dorada Súper brillosa Súper metálica Me encanta utilizar esta sombra De que te la pones en los ojos Y hace que brille increíble Esta sombra es súper pigmentada Súper bonita Tiene muchísimo glitter Como glitter plateado Entonces está súper padre Amo ponerme esta sombra De hecho es la que traigo puesta hoy La mezclé con la otra sombra Que les enseñé Cafecita Y si me encanta esta sombra La siguiente sombra Ya no son cálidas Son sombras frías Y esta sombra Es la de So Quiche Y esta también Es de esas que les digo Que se ve como súper diferente Cuando te las facheas Y es una sombra como grisecita Como color metal Como azulosa Pero tiene como muchísimos pedacitos De glitter pequeño rosa Entonces brilla súper bonito Igual siento que es súper diferente De original La siguiente sombra Se llama I Heart This Tiene un corazón Y esta sombra Es de las que más he utilizado Y esta sombra Es como una sombra metálica Pero tiene muchísimo glitter Chiquito plateado Entonces esta Me gusta ponérmela mucho De que cualquier sombra Como que me la pongo encima Con el dedo Y hace que todas Brillen increíble Y si siento que esta sombra Le debe gustar a todo el mundo De que para ponértelo En todo el párpado La siguiente sombra Se llama Liberty Y esta tampoco Lo he utilizado Muchos son de las nuevas Pero en serio La tenía que meter en esta lista Porque en serio Es que la suacheas Y es como metal puro O sea ven eso Apenas y la tocas Y pigmenta muchísimo Súper súper metálica Y es la típica sombra plateada Súper súper pigmentada O sea solo es una sombra plateada No tiene glitter ni nada Es como una sombra de puro metal Súper bonito El color es un plateado Muy azuloso Si quieres una sombra plateada Esta es la mejor sombra Que vas a encontrar Ahora sí Mi última sombra Es esta que se llama Glitterati Creo que así se pronuncia Esta sombra es como que Súper random Que la metí Pero la verdad que me gusta mucho Es como una sombra plateada Súper clarita Como azulosa Pero como que lo padre De esta sombra Es como el glitter Como que tiene muchísimo glitter dorado Entonces es como medio tornasol Como que de un lado brilla azulosa De otro lado brilla dorada Y la verdad que me gusta mucho Esta sombra Porque siento que brilla súper bonito Y si esas fueron todas mis sombras Que les quería enseñar Son todas mis favoritas Ya sé que son muchísimas Pero es que en serio Estaba súper difícil escoger Amo las sombras de Corea Pop Y si las pueden conseguir En serio Les súper recomiendo que las prueben Y si eso es todo por el video Nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!